...con una campaña de concientización para decir que no se nos olvida el tema del cáncer cervicoterino. Sabemos que ha disminuido considerablemente desde el 2006, dejó de ocupar el primer lugar y actualmente lo ocupa el cáncer de mama, en este caso por este tipo de motivos. Sin embargo, es importante decirle a la ciudadanía que aún se siguen presentando muertes por cáncer cervicoterino. En México, en el año anterior se llevaron 4 mil muertes de cáncer cervicoterino en México. Entonces, es decir, que decirle a las mujeres que esta enfermedad aún está presente. Por eso la importancia de que acudan a revisarse y acudir a su centro de salud, a que le hagan todas las revisiones pertinentes, incluyendo el Papa Nicolau, que nos ayuda a hacer una detección oportuna de esto y que si se hace a tiempo se llene un alto porcentaje de curación. Comentarte que nosotros aquí en Durango, en lo que va de este año, hemos detectado 17 casos que ya actualmente están en tratamiento y también en lo que va del año llevamos 22 defunciones. Entonces, es decir, la importancia que la ciudadanía a través de esta campaña de concientización siga acudiendo a nuestros diferentes centros a que le brindemos la atención con toda la calidad y la calidad es que la caracteriza a nuestros servicios de salud. Pero también vale la pena mencionar que dentro de a nivel nacional, nosotros ocupamos el cuarto lugar con menor tasa de mortalidad a nivel nacional. Estamos por debajo de la media nacional. La media nacional está en 14 puntos. Nosotros tenemos un promedio de 8.1, el cual es muy bajo a nivel nacional. Pero sí lo importante de todo esto es cuidar y tratar de que ninguna mujer muera por cáncer bicoterino. Y sobre todo, contando las herramientas con las que contamos aquí con el Estado a través de nuestro señor gobernador Jorge Recaldera, con más de 220 unidades que están dispersas por todo el Estado ofreciendo este servicio de manera gratuita. Y además de nuestras tres unidades que están itinerantes por todo el Estado en las cuales ya han recorrido más de 20 municipios. ¡Gracias!